Dices que ya no me quieres Que no eres tan tonta para nuevamente caer en mis redes Yo sé de sobra que mientes Se ve en tu mirada que extrañas mis besos Yo sé que me quieres para que darle vuelta Sé que tienes ansias de estar en mis brazos Soy de tu cariño, tu rey, tu juguete Quien sigue tus pasos Negar que me quieres no tiene sentido No te hagas más daño Regresa conmigo, regálame un beso Y olvida el pasado Ven dime, si es que estoy mintiendo Mírame a los ojos, tómame la mano Yo en verdad te amo Dices que ya me olvidaste Que pierdo mi tiempo, que no te moleste Que ahora ya cambiaste Podrás decir lo que quieras Aunque me lo niegues Yo sé que un me quieres Vamos, date cuenta Para que darle vuelta Sé que tienes ansias de estar en mis brazos Soy de tu cariño, tu rey, tu juguete Que sigue tus pasos Negar que me quieres no tiene sentido No te hagas más daño Regresa conmigo, regálame un beso Y olvida el pasado Ven dime, si es que estoy mintiendo Mírame a los ojos, tómame la mano Yo en verdad te amo